¡Oye, que un taquiste! ¿Cuál era el 11, no? Tenemos dos rectas. X igual a Y, Z igual a 2. Y S. Digo yo que te haré una extra, porque vamos. Y yo, ¿estábamos? ¿Ustedes dan las fotocopias así? Pero ahí usted... Me voy a callar. Me voy a callar, me voy a callar. Eso fue la pasación. ¿Eh? Eso es lo prohibido. Que me quedaba toda la pista. Ahora, y... Y eso ya lo voy haciendo una recta. No, no. No sé cuál es el problema de esto. Que está capturado como imagen tal cual. Y pegado. Pero son píxeles. Entonces no... No sale bien. No, no. Pues primero porque no... Recta que corta R y S. No tengo ni idea. Segundo. Y perpendicular al plano. No, no, no. Eso es. Tengo la C. Bueno. ¿Quién es el de lo que permanece? Ni idea. O sea, es el de lo que permanece. T. Pues mirad, eso es el de lo que pasa. Y voy a mirar, bueno. A ver, lo puedo hacer, pero va a ser muy largo. Tú es... Entonces, para que no sea tan largo, ¿vale? ¿Eh? ¿Quién? Vamos a ver el método de la M. Strada, que es el peso de la M. Strada, que es el peso de la M. Strada. Y porque es el cinogenia, o eso. O sea, te metí o tío ahí. Digo, tío. Cambia, luego cambia lo... Está disimulando, ¿no? ¿Cómo lo he figurado? A ver qué es tu recoración. Si está mejor. Y ponerte en Instagram, le pone texto, pone, así me gusta clase, da clase a mí. Somos el sueno. Un crack, un crack, un crack. Pero empieza la mejor, ¿verdad? ¿Me explicas, no? Matemática. La mitad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es la seguridad de su infantil, así te queda al lado. Un crack. Imagina que cuando le llama a la clase y le diga, es que eres mi ídolo. ¿Qué es eso? Sí, sí, es mi ídolo, pero en parte te lo llevo a tu casa. Ah, sí, es un bravado. Venga, ¿el nexo es qué? ¿Tiene una preposición? Vamos, cuando venga a hacerlo, voy a decir, y le voy a pegar y le voy a decir, mira, que no hace falta que grabe en clase, que yo ya tengo mi ganas con los vídeos. ¿Tú quieres a un profe explicando? ¿Tú te metes aquí? ¿De la tarjeta? Se lo tengo que decir, tío. Es que no lo voy a decir. ¿Tú quieres a un profe explicando? Tengo 80.000 minutos. ¿Sabes? 80.000. Tengo como mil películas enteras yo explicando. Que no te va a aburrir. Si te gusta de verdad, porque la vas profesor y no te vas a aburrir. Muchacho. Me los vas comentando uno a uno, me pones tu opinión. Me los vas comentando. Vamos a ver. Yo creo que en el canalizar te voy a dar un millón de euros. Eres muy guapo. Porque me te gustan las frases de Dianco Fafonín. Eres muy guapo. Te voy a dar un millón de euros. Dice, pasamos la recta paramétrica. La profesora es muy guapa y tiene mucho dinero. Futuro improbable. ¿Cabe pasar la paramétrica? No, sacar vestido de esto y eso. Aquí lo hace de otra manera más chula. Yo no voy a sacar. O sea, sacas el directorio del punto y lo pones para medir. Sí, pero aquí lo hace de una manera más chula. Vamos a hacerlo así, pero vamos. No, así se hace, ¿no? A ver, lo hace así, pero aquí sería, pero no la manera más fácil. ¿Qué ha puesto que es? ¿Quiere que no? ¿Por qué no? ¿Esta es la preposición? Vale, es que el de esto de esta sería 1, 1, 0, ¿sí o no? Podría poner menos 1, por aquí, 1, 1, 0 y un punto sería, por ejemplo, el 0, 0, bueno, un punto me lo invento, 0, 0, 2. Si tú quieres, para hacerlo más fácil, para que no te llegue, para que no te llegue, con el verbo de la suerte, tú, por fin, si me gusta, eso. Venga, la mitad, la mitad. 1 menos 1, 0, y ahora me invento el punto, este 0 tiene que ser 3, y este, si este es 0, este tiene que ser 1, o este 1 y este 5. Eso, sería que de, ¿no? Claro, sustituyelo por lo real, a ver que me hace ahora. ¿Me lo gusta? Dice, seate la recta pedida, con fula querida. Cámbiame, cambia de la rueda, me gusta, eso. A ver que me piden, quiero más claro. ¿Puedo borrar esta? Resta, que corta los dos puntos, y el perpendicular, flaco, set igual a 0. Primero, un par punto de corta. Me gusta, que siempre es eso. Porque, no es un avión, porque esto no ha concordado con el verbo, entonces, si tiene que ser perpendiculares plano Z, el vector directo, o uno de los vectores directo, o uno de los vectores directo, es por descarga, quita, que no se hagan... No, el vector directo de la recta, ¿cuál sería para que sea perpendicular plano Z? El vector normal de la recta, es... el vector directo de la recta. ¿Vale? ¿Vale? Ya está la lista. ¿Cero, cero, uno? No, la última idea. ¿Cumbal mucho? ¿Cumbal mucho? ¿Cumbal mucho? ¿Cumbal mucho? Ah, porque es el plan de los vectores, el plano de los vectores. ¿Vale? Y aquí me dice, pi uno es el plano, que contiene a R y a la dirección de la recta T. Lo va a hacer la recta con dos planos. Contiene a R y vector y vector. ¿Vale? Entonces, ya está, pasa cada plano, tiene. ¿Vector directo? ¿Por qué no puede ser un punto que corta? Sí, ¿sabes el que se compara R y es esta? ¿Qué no lo podemos sustituir si por eso? Básicamente, el otro vector directo es este, el normal, y el punto es 0, 0, y si haces en plano, el punto es un punto aquí, igual a C y te queda este plano. ¿Dónde? ¿Contiene a R? ¿Ese qué? Y el otro vector contiene a R y el otro vector directo. Y pido que sobre los ejercicios de definición de actividad te lo dejo porque es un troco. Lo mismo. ¿Tiene el otro? 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 Y se instalen los dos planes. ¿Cuánto? Mucho. Sí, está la renta que busca. ya te digo que hay tipos de problemas que cuando no os vea antes bueno, yo no los sacaría está feliz de decirlo, pero yo no los sacaría